Noelia Noelia No, no está por aquí Noelia En cuanto la vea le digo que te llame Lo único que quiero es que te vayas Te vas a tener que retirar Bueno, ahora estoy entrando a una casa que la señora cree que es mi mamá Y bueno, yo le sigo la corriente